¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos del Festival de Invierno. Y este desafío nos dice, vuela con un pollo 200 metros. Así que les voy a enseñar cómo hacer este desafío. Bueno, para hacer este desafío vamos a necesitar una gallina. En este caso ya había encerrado una y para volar simplemente la tomamos y tendremos que saltar. Si nosotros hacemos esta animación, ya con eso ya completamos nuestro desafío. Bueno, bastante rápido y bastante sencillo cómo es hacer este desafío. Para que así tengamos todas las recompensas del evento de Navidad. Y bueno amigos, espero que este video les haya funcionado. Ya saben que si les sirvió dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.